No te voy a dar cuenta de que nos está corriendo. Me estoy ahogando en el vicio, el vicio me está matando. Por un cariño prohibido, paso mi vida tomando. Sentado frente a mi copa, tomando en una cantina. Un sentimiento que traigo, poco a poco me asesina. Paso las horas tomando. Frente a la vieja rocola. Porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga. No te agüite mi tobe. Moro pa' delante, momita. Que seas feliz y dichosa. Que Dios bendiga tu suerte. Mientras que yo en las cantinas, tomando encuentro la muerte. Paso las horas tomando. Junto a la vieja rocola. Porque cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga. Cuando uno más quiere, nunca falta quien se oponga. Copa de la vieja rocola. Cuando uno más quiere, nunca importa quien se oponga. Men Sin Dios.